Camino por la calle, no comprendo Yo quiero vivir en libertad Y cuando paso la gente me mira Y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan Tienes que ver su cara y nada más Pobre Juan Que se cree que está muy lejos de la paz Tienes que ver su cara y nada más Tienes que ver su cara y nada más Camino por la calle, no comprendo Lo claro que es vivir en libertad Y cuando paso la gente me mira Y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan Que se cree que está muy lejos de la paz Pobre Juan Que se cree que está muy lejos de la paz Pobre Juan Que se cree que está muy lejos de la paz Que se cree que está muy lejos de la paz Que se cree que está muy lejos de la paz Que se cree que está muy lejos de la paz Que se cree que está muy lejos de la paz Gracias.